¿Cómo se publica mi declaración patrimonial fiscal y de intereses? En la página de mexicanos contra la corrupción expliqué que efectivamente mis hijos están estudiando inglés en Estados Unidos, es un proyecto temporal, empezó en el verano de 2015, concluye dentro de 8 meses, hay quienes Pepe que deciden gastarse su dinero pues en comprar coches o en ir a restaurantes, yo decido gastarme mi dinero en la educación de mis hijos, mi familia es lo más importante que tengo Pepe y estoy muy orgulloso de estarles dando esa educación en este proyecto de estancia temporal en los Estados Unidos. Ahora, el error que se comete en este reportaje Pepe, y no culpo al periódico sino a quienes entregaron la información, es en la 3 de 3 Pepe, vienen los ingresos de 2014, no los de 2016. Segundo, por como es el formato de la 3 de 3, lo platicaba hoy yo mismo con la gente del INCO y ellos me daban la razón, cuando tú tienes ingresos como persona física declaras el monto, cuando tienes ingresos a través de una persona moral, solamente declaras el nombre de la persona moral para efecto de transparencia y el capital social. Y tercero, en el caso de los ahorros, solamente se pone el rango de saldo que tiene la cuenta, es decir, no pones la cantidad, el máximo que puedes declarar es más de 500 mil pesos. Ahora, en la 3 de 3 Plus, yo entré a absoluto detalle Pepe, yo lo que te puedo decir es, mi esposa tiene ingresos mensuales y déjame decirlo, con absoluta transparencia de 50 mil pesos, yo tengo sueldo como presidente del partido por 48 mil pesos, y en las empresas, y ella como persona física, rentamos locales comerciales a varios comercios, a Estéticas Barón, a Camas La Cruz, a Depol, a Pollos Church, que es una especie de Kentucky Fried Chicken, a Autopartes Napa, a Abarrote Scorpion, y las rentas que nos pagan estos locatarios, y por supuesto yo pago mis impuestos puntualmente, son de 300 mil pesos mensuales. Entonces, lo que he acreditado es, que por supuesto que eso está declarado, primero, y segundo, que ese es mi dinero bien habido, con el cual pago la educación de mis hijos, Pepe. Pues Ricardo, te agradezco mucho que nos hayas permitido esta entrevista, está aquí en la mesa con nosotros el maestro Leo Zuckerman, quien también, si lo permites, te quisiera hacer una pregunta. Pero, por supuesto, me da muchísimo gusto saludar a Leo y estoy a sus órdenes. Gracias Ricardo, te saludo. Yo nada más quisiera, cambiando un poquito de tema, entender el voto del Partido Acción Nacional en el Senado para ratificar a Ricardo Cervantes como Procurador General de la República y luego Fiscal General de la Nación. Ricardo, en menos de 24 horas, pasaron, aprobaron los senadores del PAN a una pieza clave del Sistema Nacional Anticorrupción, y yo la verdad no lo entiendo, porque si ustedes hablan de que México necesita resolver la corrupción, no entiendo qué negociaron a cambio de darle al presidente Peña Nieto este nombramiento, Ricardo. Sí, con muchísimo gusto Leo, déjame decirte dos cosas. Primero, me hago cargo de tu preocupación y quiero decirte que la comparto. Segundo, se le nombró como Procurador General de la República, no como Fiscal, es decir, de ninguna manera el PAN está avalando que en automático él se convierta en el Fiscal General. Como sabes, para que eso ocurra, tendría primero que aprobarse la ley secundaria que no existe, y segundo, hacerse la declaratoria. Sí, adelante. El monopolio del ejercicio de la acción penal en nuestro país durante los próximos nueve años, quien va a designar al fiscal anticorrupción y al fiscal de delitos electorales. Es una posición que requiere un amplísimo consenso y esa discusión definitivamente no se ha dado. Pero déjame regresar a tu preocupación y decirte con claridad, con apertura, con humildad, que la comparto y que es algo de lo que sí nos tenemos que acercar. ¡Gracias!